Oye, ¿tú qué dices? Que se filtra en la dulzura de la caña Un fidel que vibra en la montaña Un rubí, cinco francas y una estrella Una luna tan brillante como aquella Que se prende en la dulzura de la caña Un fidel que vibra en la montaña Un rubí, cinco francas y una estrella Cuba, qué linda es Cuba Quien la defiende la quiere más Hoy nuestras palmas en la sabana Más que palmeras son milicianas Linda Cuba, Cuba, qué linda es Cuba Quien la debe más Creo en la sierra que fue Guardel de los barbudos junto a Fidel Mi Cuba, qué linda es Cuba Quien la defiende la quiere más Lindo es mi cielo, lindo es mi mar Linda es mi Cuba y supa el mar Qué linda es Cuba Cuba, qué linda es Cuba Quien la defiende la quiere más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!